¿Qué tal mis amigos del Magazine de Gable Tangna? Nos encontramos en las instalaciones de Dojang Nuevo Camino y nos encontramos con nuestro amigo Edilson Aika, él es el maestro ya en las instalaciones hemos podido ver como los niños se encuentran practicando, ejercitándose pero vamos a conocer aún más detalles en la propia voz del maestro ¿Cómo estás Edilson? Mucho gusto Muy bien José, muchas gracias, un gusto y bueno, bienvenido a Nuevo Camino Taekwondo ¡Excelente! Y bueno, nuestra visita también se debe para conocer aún más de esta disciplina y también para que los papitos, los niños, los jóvenes, los adultos también en casa tomen nota sobre esta disciplina Primero preguntarte, ¿cuál es la trayectoria que tienes? ¿Cuántos años ya han pasado desde que has decidido iniciarte en este deporte? Bien, a ver, bueno, inicié mis prácticas de taekwondo cuando tenía 15 años, allá en el año 2005, 2006, casi iniciando el 2006 y bueno, desde esa fecha hasta el 2014 hice lo que es mi carrera de formación, mi carrera deportiva he competido por Tacna muchas veces, tanto aquí en el Perú, en Chile, en Argentina, en Bolivia he postulado también a la selección nacional de taekwondo he estado en la preselección nacional de taekwondo en el año 2012, 2013 y bueno, en el 2014 hice mi cinturón negro, ¿no? mi primer dan, por primera vez llegué a mi cinturón negro en 2016, bueno, que fui a mi última competencia en el campeonato nacional universitario recuerdo que eso fue en Trujillo sí, en Chiclayo, perdón, en Chiclayo y de ahí ya, bueno, inicié lo que es ya la enseñanza, ¿no? la enseñanza de poco en poco y bueno, aquí como club, como Do Young, ¿no? formado por mí, fundado por mí, lo hice a fines de 2016 ¿no? y hasta la fecha, ¿no? iniciamos 2016 como nuevo camino taekwondo en diciembre, en diciembre exactamente diciembre de 2016 excelente, ya llevan años aquí trabajando y sobre todo que aquí el maestro ya tiene muchos años ya de trayectoria como hemos podido escuchar ha tenido mucho roce tanto nacional como también participaciones internacionales pero ahora yo quisiera preguntarte ¿por qué decidiste elegir este deporte? ¿qué beneficios tiene la práctica también del taekwondo? bueno, en realidad, uno cuando tiene esa edad es jovencito, muchas veces va llevado por papá, por mamá a veces incluso los castigan y no, te voy a llevar a hacer deporte porque ahora lo toman así en realidad, ¿no? lo toman quizá el deporte como una obligación como un castigo, muchas veces, ¿no? pero en realidad es... llegar a taekwondo ha sido algo muy maravilloso para mí bueno, a mí me llevó un amigo en sí a entrenar me animó a que vaya a entrenar felizmente mis padres no sabían mucho del tema, pero me apoyaban me apoyaban, ya, si te gusta, anda es lo bueno, ¿no? a veces de tener unos padres que, que sí te apoyan en lo que quieres y bueno, eso en sí, ¿no? mi amigo me jaló me gustó me gustó me apasionó y bueno, estoy aquí, ¿no? ya son tantos años 17, casi 18 años haciendo taekwondo excelente ya años practicando este bonito deporte yo quisiera preguntarle la verdad personalmente quisiera conocer cómo ha cambiado tu vida ya en la práctica de este deporte qué beneficios qué frutos ha tenido en ti el desarrollo de este deporte el taekwondo me ha dado muchos beneficios físicos ¿no? cuando llegas a un nivel de entrenamiento muy alto muy bueno tu cuerpo te responde de una manera tal que ni siquiera a veces lo pensabas ¿no? hay velocidad hay reacción no sé es sensacional sentirse vital enérgico ¿no? con tanta fuerza con tanta energía en cuanto a lo psicológico me ha ayudado mucho a tener más confianza en mí mismo más seguridad también ¿no? me ha ayudado a no tenerle miedo a enfrentar cosas nuevas a arriesgarme a nuevos retos eso es una de las cosas las cuales sí valoro mucho el taekwondo de este arte marcial ¿no? te hace verdaderamente un campeón de la vida ¿no? y eso te ayuda en sí los campeonatos las caídas el roce competitivo a veces pierdes a veces ganas pero en realidad eso se si lo pasamos a la vida misma es así ¿no? o sea a veces perdemos en algunas cosas en otras ganamos pero eso nos tiene que ir construyendo en sí nos hace resilientes nos hace fuertes nos hace valientes ¿no? y es lo que transmito a mis alumnos ese es mi estilo de enseñanza es lo que lo que les transmito a ellos y es lo que quiero que se lleven de aquí ¿no? yo creo que es digno de resaltar sobre todo muchas características que nos ha contado nuestro amigo Edilson sobre todo también el tema físico pero aún más importante el tema psicológico como este deporte llega a ser un aprendizaje íntegro ¿no? el cuerpo y la mente en un equilibrio muy importante ahora ya yéndonos un poquito más al Dojan quiero que le cuentes también a la gente cuáles son las edades que actualmente estás recibiendo los horarios también los que están practicando bueno tenemos grupos divididos por edades ¿no? esto para hacer un buen trabajo estamos trabajando con niños a partir de los 3 años ¿ya? los días lunes miércoles y viernes trabajan los alumnos que ya tienen digamos 3 años 4 años entrenando con nosotros es decir alumnos antiguos ¿no? lunes, miércoles y viernes y los martes jueves y sábado están los alumnos netamente 2023 que están iniciando este año todos son cinturones blancos son alumnos que están llegando aquí por primera vez conociendo empapándose con este bonito mundo del arte marcial igual a los papás también les ven cantando vamos a ir viajando a campeonatos poco a poco ir fortaleciendo y construyendo esas personalidades y bueno específicamente en horarios tenemos a las 3 y 30 niños pequeños de 3, 4 y 5 años a las 4 y 45 iniciamos con los de 6, 7, 8, 9 años y después a las 6 de la tarde arrancamos con los niños ya ¿no? se podría decir empezando con adolescentes 11, 12, 13, 14 hasta jóvenes esos serían los horarios que tenemos para alumnos nuevos sobre todo creo que podríamos decir que el horario es totalmente personalizado como lo menciona para la muy buena práctica que debemos tener y sobre todo reflejado en la enseñanza de este deporte está dividido por edades los más pequeñitos ya los más grandes los adolescentes y en el caso digamos que ya yo soy un poquito ya mayor y en caso también por ejemplo de los adultos tal vez por allí los papás que también vienen ¿podrían también tomar las clases? ¿ellos podrían animarse a practicar también este deporte? claro hemos tenido grupos de entrenamiento exclusivos para los padres de los alumnos de la academia de taekwondo obviamente con precios especiales y muy aparte aún tenemos aquí al lado mismo un gimnasio mismo que pertenece a la misma escuela de taekwondo tenemos un gimnasio en el cual pues está completísimo y bueno los papás también hay muchos papás que son socios del gimnasio que tenemos al lado que es bueno de la academia de taekwondo excelente mis amigos por favor ya definitivamente vayan tomando nota en sus casas además miren podemos venir con el hijito con la hijita nosotros también nos animamos a entrar a la clase y además también tenemos acceso allí tenemos facilidades para poder entrar al gimnasio que también es parte aquí de la academia y así como nos cuenta nuestro amigo Ailton está totalmente equipado así que vengan aquí anímense al doyán que está muy bien equipado tiene muchos beneficios y sobre todo el trabajo mental el trabajo físico es muy importante y ya por último ya para ir cerrando la nota también Edilson quiero que también le haces una invitación para todas las personas que van a ver esta nota y se van a animar o tal vez por ahí están dudando de practicar un deporte quieren animarse por algún arte marcial quiero que les recomiendes también aquí que vengan y que consulten y que satisfagan todas sus dudas bueno sí los invitamos invitamos a a toda esa juventud a los padres que puedan confiar en el trabajo que hacemos nos encanta amamos lo que hacemos tenemos una característica especial de cómo brindamos lo que nos gusta y bueno estamos aquí en el tercer piso de Solari Plaza en el tercer piso de la parte de atrás y bueno esta temporada de marzo a diciembre las clases son en las tardes únicamente en las tardes ya que están en el colegio están en las escuelas los alumnos visítenos conozcan vengan a ver las clases igual tenemos espacios muy cómodos para que puedan igual no sentarse cómodamente los que vengan a visitarnos no tenemos un área secretaría que también los va a atender muy amablemente y bueno siempre me van a encontrar aquí haciendo las clases con los alumnos excelente Edilson ya yo creo que también esa pregunta va a ser muy importante cuáles son los números de contacto si tienen redes sociales por favor a la cámara brindanos toda esa información bueno el número whatsapp que pueden solicitar información es al 952-67-7866 pueden visitarnos o bueno visualizar la página en facebook como nuevo camino taekwondo o en instagram igual nuevo camino taekwondo también mi estimado Edilson muchísimas gracias por esta entrevista sobre todo también por recibirnos aquí en el doyán la verdad que lo que dice es totalmente cierto las instalaciones son totalmente equipadas es un espacio muy acogedor también tiene una zona para que los papás puedan estar tranquilos viendo también como los hijos van desarrollando la clase con un gran profesional muchísimas gracias por recibirnos gracias a ustedes gracias a ustedes gracias al equipo listo mis amigos del magazine de cable tanga nos vemos en una siguiente nota nos vemos chau 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 Gracias.